A todas las naciones, si te necesitas gozar, no nos vamos a ganar. Desde y no nos sentí acercar, y más la buena fuerza del reino de Dios. A todos los naciones, a todas las naciones, en la desigualdad, no nos vamos a ganar. Por eso yo te llevo, la fuerza del reino de Dios. A todas las naciones, a todas las naciones, en la desigualdad, no nos vamos a ganar. A todas las naciones, a todas las naciones, en la desigualdad, no nos vamos a ganar. A todas las naciones, a todas las naciones, en la desigualdad, no nos vamos a ganar. A todas las naciones, a todas las naciones, en la desigualdad, no nos vamos a ganar. A todas las naciones, en la desigualdad, no nos vamos a ganar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Con humildad, con sencillez. Al acercarnos, en este día domingo, a dar gracias a Dios, por todo su amor, por toda su misericordia, también ofrecemos esta Santa Eucaristía, por un año más de vida, de Verónica Montilla. También, pidiendo por los fieles difuntos, Keiri, Jarení, Maldonado, Aurora, Pérez, Ledesma. Con humildad, vamos también a reconocer, delante de la presencia de Dios, nuestros pecados. Decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interesarán por mí, ante Dios, en nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a los hombres que ama el Señor. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te glorificamos. Tú eres el portero, que quita del pecado, en piedad de nosotros, Señor, te piedad. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, Señor Dios, que muestra la luz de tu verdad, a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos, rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan, y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viva y reina, en la unidad del Espíritu Santo y a Dios, por los siglos de los siglos. Pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Amós En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós, Vete de aquí, visionario, y huye al país de Yuda. Gánate allá el pan, profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós, Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de hijos. El Señor me sacó de junto al rebaño y dijo, Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé la palabra del Señor, palabra de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en tierra, y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor, e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo, antes de crear el mundo, para que fueran los santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fueran los sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y los de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros. Por esto estábamos destinados, por decisión del que hace todo según la voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio de salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este es el Espíritu de garantía de nuestra herencia. Mientras llega a la liberación del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. 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 santo evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y le dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevara nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Buenos días. Buenos días. Estas lecturas que se nos presentan en este decimoquinto domingo del tiempo ordinario, nos va a llevar también a nosotros a reflexionar cómo está nuestro compromiso para anunciar el reino de los cielos. Y cómo también lo hacemos. Porque muchos lo hacen para una vanagloria, otros lo hacen con humildad y sencillez. Pero lo que hay que resaltar también es lo que nos presenta el libro del profeta Amos en el capítulo 7, versículo 12 en adelante. Si nosotros agarramos la Biblia, buscamos el libro del profeta Amos, nos vamos a dar cuenta de toda una realidad triste y catastrófica que estaba viviendo el pueblo. Porque el profeta Amos nos va a hablar también de la realidad social, política que se vivía en ese tiempo. Cuando en vez de producir en el país, ¿qué hacían los que gobernaban? Salían a buscar a otros lados lo que podían haber sembrado, cultivado y hecho en medio de su país. Y es la triste realidad que también vivimos nosotros en este país, donde todo hay que salir a buscar afuera, porque aquí no se le coloca nada de amor por las cosas. Por eso Dios envía al profeta Amos, para que le anuncie al pueblo, para que denuncie también la miseria tan grande que se está viviendo. ¿Por qué? Porque unos se hacían ricos a costillas de los otros. Y no lo dice el Padre. Si usted es una persona inteligente, si usted es una persona que tiene un uso de razón muy bueno, usted va y agarra la Biblia, la lee toda, pero también busca el libro del profeta Amos y se sienta detalladamente a leerla. Y usted lo va a ir relacionando con la actualidad que tenemos en este país. Y usted se va a dar cuenta de que no estamos lejos de lo que presenta la Palabra de Dios. Y entonces, cuando la persona empieza a anunciar lo que es de parte de Dios, ¿qué pasa? Resulta que es lo que hemos escuchado en esta lectura. Dice, en aquel tiempo Amasías, sacerdote de Betel. ¿Quién era este? Era un sacerdote pagano. Era un sacerdote de culto a los ídolos. No era un sacerdote del Dios Altísimo. La gente piensa que el sacerdocio es humano. No. Si nosotros leemos la Palabra de Dios, vamos a encontrar que Dios le dijo a Moisés, dile a Arón y a sus hijos que se preparen, que se purifiquen y tú lo vas a consagrar con mi sacerdocio. ¿El sacerdocio es de quién? El sacerdocio es de Dios. El sacerdocio no es del ser humano. Porque la gente piensa atacar al sacerdocio. No, no. El sacerdocio es de Dios. No es del ser humano. Y Dios se lo da a quien Él quiere. Usted no puede obligar a Dios que le dé el sacerdocio a uno de sus hijos o a un familiar suyo. No. Dios lo da a quien quiere. A quien Él llama. Sin importar su condición de vida. Dios lo llama a su servicio. Y este sacerdote era un sacerdote del culto pagano. Le va a decir al profeta Amos, vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. ¿Por qué lo está corriendo? Porque Amos le está diciendo la verdad. Amos les está hablando de la triste realidad que está viviendo el pueblo de cómo unos se aprovechan de otros. De cómo unos se han enriquecido en medio del país a costilla de los más pobres e indefensos. De cómo en medio del país pudiendo hacer las cosas bien venden el país. Van, surcan los mares para ir a buscar cosas que pueden producir en el país. Les está hablando, les está profetizando Amos y viene este y le dice, lárgate de aquí. Como muchas personas también lo hacen. Como muchas personas no les gusta escuchar la palabra de Dios. Como muchas personas se alteran, se enojan, se ponen rabiosos. No son capaces de levantar la cara cuando se está predicando la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque no les gusta. Y cuando no les gusta, se ponen bravos, se enojan y dicen, yo ya no volví más a misa. Pero es que usted no tenía un conocimiento de qué era lo que usted iba a hacer. Por eso este hombre le decíamos, vete de aquí, visionario. Porque les estaba hablando de la palabra de Dios. Huye al país de Cudá, gánate allá el pan profetizando. Pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Igualito, aquí en Venezuela usted no puede decir otra cosa que no sea o del presidente o del partido político. Si usted va en contra, lo corre. Lárguese, no se le da nada. Eso es lo mismo. Nosotros no podemos ocultar la realidad a la luz de la palabra de Dios. Y mucha gente se enoja. ¿Cuántos ya estarán ahí diciendo otra vez el Padre? No, es que no es el Padre, es la palabra de Dios. Usted puede llegar a su casa, puede buscar libro del profeta Mos, capítulo 7, versículo 12 hasta el 15. Léese pedacito y usted lo va a analizar con la situación que vivimos. ¿Qué le dijeron? Vete de aquí, porque es santuario del rey y templo del reino. Porque este lugar pertenece al rey, no le pertenece a Dios. Como así lo quieren colocar muchos también. Es que esto no es de nadie, esto es de Dios. Esto no es de ningún ser humano, esto es de Dios. Y cuando se habla la palabra de Dios, rechinan los dientes. Porque se está diciendo la verdad. Se ponen bravos, se enojan. Pero como la palabra de Dios no es para darle gusto a nadie, sino para hablar de la palabra de Dios, pues así rechinen los dientes, usted tendrá que darle cuentas a Dios. Porque se está hablando de la palabra de Dios. Y el profeta Mos lo deja claro. Así pasa. Cuando se predica la palabra de Dios, muchos corren, sacan al que va a predicar la palabra de Dios. Le dicen, lárguese de aquí, vete de aquí, vete a anunciar a otro lado. Ojalá cambien al cura, para que ya no siga predicando más. Pues si cambian al cura, pues viene otro. Y otro le va a anunciar la palabra de Dios. Y si viene ese otro y lo cambian, viene otro. Y ese otro le va a anunciar la palabra de Dios. Porque es que la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma hoy, mañana y siempre. Y ayer también es la misma palabra de Dios. Pero lo que pasa es que nosotros no sabemos verdaderamente lo que significa estar a la escucha de la palabra de Dios. Le respondió el profeta Mos, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amor le dijo, mire Señor, usted me está corriendo a mí, que me vaya para otro lugar, que me vaya para otro lado, o que me calle la boca. Pues yo le voy a decir a usted que yo no lo voy a hacer. Porque es que esto no es por mi propia iniciativa, esto no es por mi propia cuenta. Yo no soy ni profeta, ni vengo también de ser único de un profeta. Yo lo que soy es un pastor y un cultivador de higos. Esto que estoy haciendo de anunciar lo que está pasando y de denunciar lo que está sucediendo, esto no es por mi propia cuenta. Esto es porque el Señor fue el que me llamó y me sacó y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Porque Dios es el que llama, Dios es el que busca a la persona para que le sirva a su servicio. ¿Por qué? Porque yo no vengo de una familia adinerada, mi papá, ustedes lo han visto, mi mamá también, un hombre humilde, una mujer sencilla. Por mi propia cuenta, estar aquí parado, no, nunca me pasó por la mente, pero Dios me llamó. Y si Dios me llamó, pues que se haga la voluntad de Dios. Mi hermano, igualmente, Dios lo llamó, él sabrá por qué lo llamó a su servicio en el orden sacerdotal. Nosotros no estamos aquí por nuestra propia cuenta. ¿Usted cree que estar aquí, escuchar todo lo que dice la gente, cómo la gente se mete con el cura, habla, fema, critica, mal pone, falso testimonio, lo insultan, le sacan a uno, la familia entera? ¿Usted cree que eso es bonito? Estando uno aquí parado, cuando es por propia iniciativa, desde hace mucho tiempo ya se fuera ido uno. Si fuera sido, por propia iniciativa. Pero como es obra de Dios, pues no podemos luchar contra Dios. Hay gente que se preocupa, hay gente que se angustia, porque están luchando con Dios. Y si usted lucha con Dios, pues ¿quién va a poder con Dios? Nadie. Dios es el Todopoderoso. Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo. Dios sabe la vida de cada uno de ustedes. No finjamos, no aparentemos, seamos personas sinceras con Dios. Y qué bonito es cuando la persona es sincera con Dios. Le expresa todo, le presenta todo. Y este hombre le dijo a Masía, le dijo, mire Señor, si fuera por mi propia cuenta, yo desde cuando ya me fuera ido. Pero como esto es obra de Dios, y Dios fue el que me puso aquí, pues si usted quiere pelear, pues peleé con Dios. Conmigo, pues no peleé, porque yo vengo a anunciar lo que Dios me ha manifestado que le diga al pueblo. Y es que la gente cree que está luchando con el cura. No, no sea tonto, no sea bobo, no sea incrédulo, no sea ignorante. Cuando usted arremete contra el sacerdote, o no solo contra el sacerdote, cuando usted arremete contra cualquier ser humano, usted está arremetiendo contra ¿quién? Y la gente es ignorante. La gente cree que hace mucha gracia metiéndose en la vida de los demás. No, se está metiendo con Dios. Porque esa persona a la que usted está arremetiendo, a la que usted está ofendiendo, a la que usted está malponiendo, es un hijo de Dios. Y usted tiene que darle cuentas a Dios. Y además, como esto es un servicio, como esto es una entrega, como esto no se hace por dinero, porque es que ahorita, si usted no está en un cargo y no le dan dinero, usted renuncia. Porque todo es dinero. Porque por el dinero baila el mono y baila el perro, dice el adagio popular. ¿Por qué? Porque servirle a Dios es servirle desinteresadamente. ¿Qué es lo que presenta el Evangelio de San Marco? Dice que Jesús llamó a los doce, los envió de dos en dos y le dio poder sobre los espíritus inmundos. Le mandó que no llevara nada para el camino. Escuchen. Porque esto es un servicio de entrega. Esto no es un servicio por dinero. Esto no es un servicio a el cura Dios que si no tenía. No, 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 no. Si usted tiene, lo da. Y si no tiene, pues también, venga tranquilamente, que no se le va a negar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque gratis se ha recibido de parte de Dios, gratis hay que darlo. Y cada persona ve desde la disposición de su vida si puede dar algo o no da nada. Pero Dios tiene que darle cuentas. Dice que los mandó que no llevara nada para el camino. ¿Por qué es así? Porque la entrega con Dios tiene que ser desinteresadamente. Usted no es que le va a servir a Dios y entonces va a suceder que usted tiene que pagarle para que usted haga las cosas. No, el servicio es desinteresadamente. El servicio es en entrega profunda por Dios. Hay que tener en cuenta ello. Por ejemplo, nosotros los sacerdotes no recibimos sueldo de nadie. Uno va a la misa, celebra el sacramento de la Eucaristía, si le dan agua bebemos agua, se bebe un cafecito, la comidita y vámonos otra vez para la casa. ¿Por qué? Porque es que nosotros no tenemos que estarle diciendo eh, mire, tienen que pagar la misa. No, 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 no. El que dio dio y el que no dio nada, no dio nada. Pero usted va a un trabajo y usted lo primero que pregunta es, ¿y cuánto voy a ganar? ¿Y cuánto hay para eso? ¿Y cuánto me va a pagar? ¿Y cuánto voy a recibir? En cambio, en las cosas de Dios, uno hace el servicio desinteresadamente. No se le anda cobrando a nadie. El que quiere ayudar, ayuda, porque dice también la palabra de Dios, que la persona que da, hay más alegría en dar que en recibir. Y cuando se entiende eso, la persona ayuda, la persona colabora por la obra de Dios. Jesús le dijo, no lleve nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. ¿Por qué? Porque el servicio tiene que ser desinteresado. ¿Usted cree que si esto fuera por dinero, estuviera yo parado aquí delante de ustedes? ¿Usted cree que si esto fuera, porque ustedes me estaban pagando, estuviera yo aquí? ¿Desde hace cuánto? Si fuera sido, por iniciativa propia al dinero, ¿desde hace cuánto? Ya me fuera ido. Ya me fuera ido. ¿Por qué? Porque usted se pone, la gente cree que el sacerdote gana mucha plata. Usted se pone, a ver, recoja la colecta, la ofrenda que pasa. Y usted da. Y si quiere, se la sacamos aquí. Y va a ver usted billete devaluado desde hace tres, cuatro devaluaciones atrás. ¿Con eso qué se compra? Nada. ¿Con eso qué se adquiere? Nada. Con eso, usted va a la bodega y lo que le dicen, no señor, aquí no se aceptan esos billetes. Y tira los billetes sucios, rotos, de todo. Y usted va a comprar y le dicen, no señor, aquí no se aceptan esos billetes rayados. No señor, aquí no se aceptan esos billetes. Y dice uno, ay, santísimo Dios, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque la gente cree que eso es demasiado lo que entra. Si yo estuviera aquí por dinero, ah, desde cuando ya me fuera ido para mi casa, fuera buscado un trabajo, o ya me fuera ido del país a trabajar a otro lado. Porque tengo familia en Colombia y de cuando ya me fuera ido del país. Pero como esto no es por dinero, sino esto es por amor a Dios. Y resulta que como a uno le sirve a Dios y Dios a uno lo bendice grandemente, salen los envidiosos. Sale la gente envidiosa. Pero esa gente envidiosa tiene que darle cuenta a Dios. Preocúpese usted por lo suyo. Trabaje por lo suyo. Esfuércese por lo suyo. Y deje de envidiarle a los demás. ¿Cuánta gente no se muere de envidia? ¿Cuánta gente no pierde la felicidad siendo envidiosa? Usted no se preocupe. Yo le sirvo a Dios. ¿Usted a quién le sirve? ¿Usted le sirve al gobierno? ¿Para que miserablemente de vez en cuando le den algo? ¿Para que miserablemente le envíen uno o dos dólares? ¿Nada más? ¿Usted a quién le sirve? Yo le sirvo a Dios. Yo no le sirvo a ninguna otra persona. Y lo pueden ir a decir a vos, Populi. Que eso sería hasta bueno. ¿A quién le sirve el cura? A Dios. Yo no le sirvo a nadie. Para darle cuentas a nadie. Yo le sirvo a Dios. Y cuando uno le sirve a Dios, ¿usted se imagina las bendiciones que Dios derrama sobre la persona? Si la gente que anda detrás de un político, si la gente que anda corriendo, que anda limpiándole los zapatos a un político, entendiera que si le sirviéramos a Dios, recibiríamos más que andar detrás de una gente que lo que quiere es aprovecharse de los demás. ¿Usted no tarda ahorita? En noviembre hay elecciones. ¿Usted no va a tardar ahorita de ver cómo empiezan a decir cosas y cosas y cosas y cosas? Y cuando están allá, que ven los churupos en la mano, se vuelve a acordar de usted. No sea ignorante. Hagamos las cosas, pero sirvámosle a Dios. Mire qué bonito es servirle a Dios. Y dice claramente, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben y los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. ¿Qué dijo Jesús? Que uno predica la palabra de Dios, pero van a haber lugares donde no lo van a recibir a uno. Va a haber gente que no lo va a recibir a uno. Va a haber gente que se va a oponer a que uno anuncie la palabra de Dios. Que va a haber gente que va a decir tantas cosas para que usted se calle y no anuncie la palabra de Dios. Jesús dijo, no lleven nada. Váyanse, es la gracia de Dios. Sepan que donde los reciben, pues quédense en ese lugar. Entonces la gente se pone celosa. El Padre, solamente en una casa. El Padre, solamente con una familia. El Padre, solamente con estos. Pero es que si lo reciben a uno bien. ¿Qué dice Jesús? Cuando entren en una casa, quédense en ella. Hasta que se vayan de ese lugar. Y salen los envidiosos. Si en alguna parte no los reciben, no los reciben, ni los escuchan al abandonar ese lugar. Sacúdanse el polvo de los pies. Como una advertencia para ellos. De que rechazaron a quien? No al cura. No al ser humano. De que rechazaron la presencia de Dios. Entonces la gente sigue todavía viviendo en la envidia. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban los demonios. Ungían con aceite a los enfermos. Y los curaban. Y tenemos que tener en cuenta que el sacerdote también hace la unción de los enfermos. Pero hay algo que debemos nosotros conocer para terminar con esto. Primero, la persona si tiene la posibilidad pide el sacerdote. Si no la familia pide el sacerdote para que se le haga la unción de los enfermos. La unción de los enfermos es para perdonar también los pecados y hallar gracia ante Dios. La unción de los enfermos no es un juego. La unción de los enfermos no es vino ayer, ya ha pasado mañana, hay que llamar al cura para que venga otra vez. Hace la unción de los enfermos. No, 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 no. La unción de los enfermos es un sacramento sagrado. Llamen a los presbíteros para que lo ungan con aceite. Se le perdonen los pecados y pueda encontrar también la salvación y pueda encontrar otra vez la fuerza para seguir viviendo. ¿Cuánta gente es ignorante? Llaman al cura y quieren que el cura esté cada cuatro días haciéndole la unción de los enfermos a esa misma persona. No, déjelo quieto. Ya tiene que dejar que la persona en ella se haga la voluntad de Dios. ¿Usted no apura el tiempo? ¿Cuánta gente no apura que se muera el enfermo? ¿Cuánta gente? Dice, llámenle al cura para que venga un gilo porque ya está que se muere. Porque el cura viene, lo busca y se muere. Que no, que rieguenle agua, que haganlo así. No sea usted ignorante. La unción de los enfermos es un sacramento. Cuando el sacerdote va a hacer la unción de los enfermos, la persona se le perdonan los pecados. La persona queda limpia en su alma y Dios ahí en esa persona hace su voluntad. Unos se paran de las camas y siguen caminando, siguen viviendo la vida. Otros se van a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el designio de Dios. Todo eso se da gratis. ¿Y a quién de ustedes algún cura le ha cobrado por ir a celebrar la misa en su casa? ¿Ir a celebrar la misa en las comunidades? A nadie. La gente dice, padre, ¿cuánto cobra? Ey, 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 calma. Es que si yo le cobrara, le digo yo, si yo le cobrara a ustedes por la misa, pues usted vende todo, vende su alma, vende todo lo que tiene. Y usted a mí no me alcanza a pagar lo que vale el sacrificio eucarístico. La eucaristía no tiene precio. ¿Que cuánto valen los sacramentos? No, no, no. Los sacramentos no tienen precio. Porque si no sería simonía. Busquen los hechos de los apóstoles. Y lean los hechos de los apóstoles. Sería simonía. Es una colaboración. Y yo siempre le digo, si usted la tiene, dé. Y si usted no tiene, no importa. Venga, que no se le va a negar ningún sacramento. Por la confesión. ¿Se cobra? No se cobra por la confesión. Porque uno sentarse a escuchar. Pecados habidos y por haber. Y pecados, y pecados, y pecados. Eso no tiene precio. Esa es una gracia de Dios para que usted se libere de sus pecados. ¿La unción de los enfermos tiene precio? No tiene precio. Yo a ninguno le he cobrado, ni le cobraré. Nada de eso. ¿Por qué? Porque eso no tiene precio. Eso es Dios que va a visitar a la persona para la unción de los enfermos. El matrimonio es una colaboración. Si usted tiene, la da. Y si usted no tiene, pues no la da. ¿Cuánto matrimonio he hecho yo? Que termino yo de celebrar el matrimonio. Salen y se van. Y del cura no vuelven a acordar más. ¿Pero les he dicho algo? No. ¿Por qué? Porque gratis hay que dar las cosas de Dios. Pero cada uno, al recibir las gracias de parte de Dios, también tiene que concientizarse. Tiene que vivir de su experiencia. De que a Dios hay que darle. Si Dios lo ha bendecido inmensamente, usted tiene que darle a Dios inmensamente. De lo que Dios a usted lo ha bendecido. Si Dios lo ha bendecido poquito, pues usted también. De lo poquito, dele a Dios. Si usted lo ha bendecido término medio, de ese término medio, dele también a Dios. Y usted verá que Dios le sigue dando a usted más de lo que pueda imaginar. Por eso yo le sirvo a Dios. No le sirvo a otra persona. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Decimos todo, creo en Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. De allí hay que venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Pueden sentarse y continuamos con el canto del ofertorio. En este momento de presentar el pan y el vino ante la presencia del Señor, te invito a presentar tu vida, a presentar tu familia y presenta también tu ofrenda en ayuda a la Iglesia en sus necesidades. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Tú morimos, la vida nos triunfa a tu dolor Dios nos hace otra y sigue en el amor Tú morimos, la vida nos triunfa a tu dolor Dios nos hace otra y sigue en el amor Hora de hermano para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Mira Señor lo done de tu iglesia suplicante Y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Quien compadecido del extravío de los hombres Quiso nacer de la Virgen María Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna Y resucitando de entre los muertos Nos dio vida eterna Por eso con los ángeles y arcángeles y con los tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria ¡Gracias! 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 Gran Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por el adiós Antonio Colina, Aurora Pérez Ledema, Luis Fernando Mujica, José Ruperto Medina, Keiri Jarení Maldonado. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, que aún peregrinamos por este mundo. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la vocación de Nuestra Señora del Carmen, San José, su esposo, los apóstoles, San Silvestre, San Miguel, Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merecamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les deco, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad. Tú, que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como Hijo de Dios, les damos el abrazo de la paz. La paz se ante contigo. Con tu espíritu. La paz se ante contigo. Con tu espíritu. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimentos de vida eterna. La paz se ante contigo. 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 a sembrar la paz, a sembrar la paz, a sembrar la paz, a sembrar la paz, a sembrar la paz de toda la humanidad. A sembrar la paz, a sembrar la paz, a sembrar la paz de toda la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo, Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Las personas que van a recibir la comunión se acercan Los demás se sientan y elevan sus oraciones personales al Señor Gracias por ver el video 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 por eso estamos aquí Señor porque reconocemos nuestra miseria porque reconocemos nuestros pecados no somos santos, somos pecadores pero tú nos invitas a llegar a ser santos como muchos lo han logrado y esa es la invitación del Señor pero para llegar a la santidad hay que pedir perdón hay que reconocer nuestros pecados hay que purificar el corazón hay que purificar la vida hay que purificar el alma hay que limpiarla cuantos viven llenos de odio y no son felices cuantos viven llenos de rencor cuantos viven llenos de soberbia contra su papá, contra su mamá y ya que han muerto ahora si vienen a pedir perdón eso no se hace se hace sin vida donde podamos decirle papá, mamá te pido perdón porque te he ofendido te he maltratado en mis malos pensamientos he querido que te llegue la muerte porque no me has dejado salir porque no me das permiso porque no me concedes lo que te pido cuantos, cuantos jóvenes cuantos adolescentes le han deseado la muerte a sus padres llenos de odio llenos de rencor es momento de pedir perdón a Dios es momento de reconocer con valentía que hemos fallado es momento de que reconozcas también a cuantos has criticado a cuantos has ofendido a cuantos has despreciado a cuantos no has ayudado por soberbia a cuantos le has hecho la vida imposible porque hay que pedir perdón a Dios Dios lo ve todo Dios lo conoce todo pero nos da una oportunidad y es esta no le desaproveches no la desperdicies no la tires en saco roto está delante del Señor eres tú y Dios y Dios contigo háblale a él no hable con el vecino háblale al Señor no pierda la oportunidad el Señor se ha hecho presente para que podamos alabarle pero también para que podamos pedir perdón cuantas personas están enfermas porque no son capaces de perdonar y el Señor te dice hoy a ti que perdones para que sigas viviendo que perdones para que puedas recuperar la salud que perdones para que puedas ser feliz que perdones para que puedas seguir teniendo vida en abundancia es lo que Dios te dice hoy y lo vas a sentir y lo vas a comprobar porque Dios se va a hacer presente en tu vida porque tú lo estás llamando está presente en el pan consagrado pero llámalo dile que venga a tu vida dile que estás arrepentido dile que vas a cambiar dile que ya no vas a ser el mismo de antes dile que vas a ser una persona diferente llámalo pero pídelo con el corazón pídelo con el alma Él te escucha no le hagas caso a esa gente que dice Dios no me escucha Dios no me ayuda no eso son insignias del enemigo para que tú no confíes en Dios la verdad es que Dios si te escucha porque tiene sus oídos prestos a nuestra súplica nos dice el salmista Dios si nos ve porque Él lo ve todo Dios nos conoce porque somos su imagen y se me cansa Él sondea nuestro corazón es la oportunidad perfecta es el momento grande es el día del Señor para que tú puedas decirle Señor ven a mi vida ven a mi ser te necesito Señor no sé qué hacer con mi vida no sé qué hacer con tantos problemas no sé qué hacer con mi familia problemas dificultades insultos rabias se desean la muerte uno a otro Señor ven te estoy llamando Dios ven a sanar mi familia ven a sanar mi vida ven a sanar mi corazón porque es que no sé qué hacer con mi vida Señor no sé qué hacer en estos momentos no tengo trabajo tengo una familia pero no tengo cómo alimentarlo Señor ven a serte presente en mi vida háblame Señor ven a mi corazón permite que puedas Señor ser una persona diferente ya no quiero seguir siendo más esa persona que odia esa persona que critica esa persona que malpone a los demás esa persona que destruye con la lengua a los demás esa persona que no te busca ya no quiero ser esa persona Señor quiero ser una persona diferente quiero ser una persona que alabe tu nombre quiero ser una persona que ame como tú me amas que perdone como tú me perdonas que ayude como tú me ayudas que sirva como tú me sirves a mí Señor porque me da la vida a pesar de mis pecados es momento de pedirle perdón al Señor es momento de reconocer nuestras miserias delante de Dios una persona que dice creer en Dios pero no reconoce sus pecados es un falso es una falsa es una hipócrita porque si yo creo en Dios tengo que reconocer mis miserias si yo creo en Dios tengo que pedir perdón tengo que reconciliarme con mi hermano dice Jesús en el Evangelio si vas a presentar tu ofrenda en el altar y vas en el camino y te acuerdas de que tienes una deuda con tu hermano deja la ofrenda a un lado del altar ve primero a reconciliarte con tu hermano luego vuelve y presenta la ofrenda ante el altar del Señor eso es lo que hay que hacer hay que ir a pedir perdón cuantos hijos no son capaces de perdonar a sus padres cuantos padres no perdonan a sus hijos cuantos esposos no perdonan a su esposa cuantas esposas no perdonan a su esposo cuantas familias no se perdonan entre ellos sino que vive el odio y vive el rencor por eso la palabra de Dios es única antes de presentar la ofrenda vamos a reconciliarnos con nuestro hermano y como estamos pidiendo perdón le vamos a llamar al que nos da fuerzas para seguir caminando vamos a llamar a aquel que descendió sobre los apóstoles el día de Pentecostés vamos a llamar a aquel que es la tercera persona de la Santísima Trinidad vamos a llamar al que nos da sus siete sagrados dones al que nos da también sus frutos vamos a llamar al Espíritu Santo vamos a decir al Señor que nos conceda al Espíritu Santo ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine nos dé sabiduría nos dé entendimiento para alabar la presencia de Dios ven ven Espíritu Santo ven Espíritu de Dios a través del canto llama al Espíritu de Dios eleva tus manos al cielo ábrelas para recibir la presencia del Espíritu Santo que viene a tu vida que viene a sanarte que viene a liberarte que viene a darte la salvación que proviene de Dios y a través del canto déjate abrazar por la presencia del Espíritu de Dios Lávame de nuevo reenzáutame Reenzáutame con tu poder Unifícame, lápame, recuérdame, recháudame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu pensión la opción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa opción. Unifícame, lápame, recuérdame, 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 Señor, con tu poder. Unifícame, lápame, recuérdame, 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 Señor, te quiero conocer. Dios, la presencia del Santo y Divino Espíritu, les invito a todas las personas que quieran acercarse al frente de Jesús Sacramentado. En esta misma sintonía, te he pedido a Dios la presencia del Santo y Divino Espíritu. Ciercate ante la presencia del Señor. Vamos a pedirle el Espíritu de Dios que venga a llenar nuestro Señor, que venga a llenar nuestro Señor. No tengas miedo de levantarte, de mover tus pies, de mover tu cuerpo y de esperarte aquí al frente, porque Dios será aquí. Hay una opción tan grande que toca a nuestra vida, que toca a nuestro ser. No tengas miedo, sabe dónde estás, se sienta ante mi madre que al frente, para que sientas esta presencia del Señor. Que Dios viene a sanarte, Dios viene a liberarte. Dios viene a liberarte. Ciercate ante tiene, Dios está ni una curaza. Si no te hagas lo reciprocal de los cielos небos, que no te ayudan, que no te ayudan a tu cuerpo. Le permite una unación del Señor, que crea que sea que la할ina la vida es la verdad. Santo, Virgen del Espíritu, te presento a todas las otras personas que se han acerqueado como militar en el mundo de Dios. Ante la vida de la humanidad, que están aquí, te presento a todos ellos en el mundo. Es un Espíritu de Dios. Toma la vida de todas estas personas, toma la vida de este ser humano que se encierra como militar en la presencia del país de Reyes. Hay una noción grande, una presencia de Dios. No siempre a tu vida, no siempre a tu mente, no siempre a tu nación, todo lo que tú dices. Tienes que llevar tu vida a la verdad del canto, y siempre son presencia, los hombres y con espíritu de paz. Por tu vida, te concedo a ti, yo, por tu nación, en el mundo también, y siempre a tu nación. Se está enterrando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Hay una noción grande, no siempre a tu nación, en el mundo también, y siempre a tu nación, en el mundo también, y siempre a tu nación. Hay una noción grande, no siempre a tu nación, en el mundo también, y siempre a tu nación, en el mundo también, y siempre a tu nación. No siempre a tu nación, en el mundo también, y siempre a tu nación. No siempre a tu nación, en el mundo también, y siempre a tu nación, en el mundo también, y siempre a tu nación. Con el mundo también, y siempre a tu nación, en el mundo también, y siempre a tu nación. No siempre a tu nación, en el mundo también, y siempre a tu nación. No siempre a tu nación, en el mundo también, y siempre a tu nación, en el mundo también, y siempre a tu nación. No siempre a tu nación, en el mundo también, y siempre a tu nación. No siempre a tu nación, en el mundo también, y siempre a tu nación. No siempre a tu nación, en el mundo también, y siempre a tu nación. No siempre a tu nación, en el mundo también, y siempre a tu nación. No siempre a tu nación, en el mundo también, y siempre a tu nación. No siempre a tu nación, en el mundo también, y siempre a tu nación. Mi Espíritu y mi alma se están llenando, con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi Espíritu y mi alma se están llenando, con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Damos gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad de recibir su presencia en medio de cada una de nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias, porque eres grande, porque conoces nuestro ser, porque has tocado muchos corazones con una sola invitación, que puedan cambiar, que puedan transformar sus vidas, que puedan acercarse a Ti con un sincero corazón, porque Tú mismo dijiste, haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Tú eres bueno para con nosotros, pero te invito con humildad que dispongas tu vida, dispongas tu ser, para recibir la bendición con Jesús sacramentado. Amén. 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 Amén.